En un futuro no muy lejano Si no es ahora, será mañana El juego más esperado del año No mientas, negro Habrá pedo entre dos amigos Tampoco se dio Una pelea épica por la última cerveza Fuck you, perro Una pelea con los calzones de fuera Donde solo uno podrá ser el mejor El Capón vs. Tumtum Descárgalo ya, disponible únicamente para Android ¡Ahora puños! ¡Ahora puños!